Es bueno tener en cuenta que en la vida cristiana hay dos polos. Y ustedes vicentinos que trabajan, que trabajan, que están en la acción, sepan... Por favor no presten atención, estamos repitiendo lo que dijimos al otro tiempo. Sigan. Olvídense de mí. Vamos a poner colorado, ahí repite. No podemos olvidar, queridos vicentinos, que en la vida cristiana hay dos factores. El factor de la acción en el que ustedes están visitando a los necesitados, a los pobres, a los que no tienen comida, a los que tienen problemas familiares, no tienen vivienda. Y el otro factor, el otro componente de la vida cristiana, que es la reflexión sobre ese trabajo, que es la fe, que es la teología, que es el cielo. Y hay como dos componentes que se llaman de distinta manera, pero están muy claros. A un lado, Dios, la religión, la teología, la fe, la creencia, que le está dando vida a la acción, al trabajo, a la vida diaria, a la visita a los pobres y tal. Una nutre a la otra, ninguna de las dos vive sola. Entonces, si nuestro trabajo no está influido, no está motivado, no se genera por la oración, por la fe, es una acción social normal, corriente, como la hay en el mundo. Pero cuando nuestra acción está motivada por el espíritu, cuando está motivada por Dios, por la reflexión, por la teología, tiene un gran valor. Así que, esto nos viene a soportar, nos viene a aclarar el tema de hoy, que ustedes vienen a formarse, a mejorar su formación, para poderle darle más valor, más profundidad, darle sentido. Quizás una palabrita que les resuma, para que el espíritu de ustedes crezca en lo que están haciendo. Y al crecer ese espíritu, la acción será mejor. Como esa acción va a mejorar la fe que ustedes tienen. Yo les doy la bienvenida, a nombre del Instituto, en verdad, el Centro de Espiritualidad Ignaciana, que el Instituto Pedro Arrupe, de formación y consenso social, le doy la bienvenida a estos vicentinos que nos vienen hoy a acompañar. Estamos comenzando un gran proyecto de colaboración entre los vicentinos de la Florida y el Instituto Pedro Arrupe y el Centro de Espiritualidad Ignaciana, ayudarnos mutuamente para mejorar el trabajo apostólico, la misión en el sur de la Florida. Dios quiera bendecirlo, que crezcan, que la misión se mejore y que también Manresa, el Centro de Espiritualidad, se pueda convertir en un centro más, en un centro vicentino, para atender las necesidades de este condado.